En el horizonte de la innovación automotriz, el Volkswagen ID.4 del año 2023 brilla con un resplandor futurista como un ícono de la movilidad sostenible y la tecnología avanzada. Este vehículo eléctrico compacto representa un paso audaz hacia el futuro, combinando un diseño vanguardista, un rendimiento sorprendente y una experiencia de conducción sin emisiones. El Volkswagen ID.4 2023 se presenta con un diseño aerodinámico y elegante que refleja la visión de la marca hacia la movilidad eléctrica. Sus líneas suaves y curvas modernas no solo se ven atractivas, sino que también mejoran la eficiencia aerodinámica para maximizar la autonomía. Los detalles en cromo y los faros LED agudos añaden un toque de modernidad y sofisticación, destacando su presencia única en la carretera. El corazón del Volkswagen ID.4 es su sistema de propulsión eléctrica, que ofrece una experiencia de conducción totalmente libre de emisiones. Con un conjunto de baterías de alta capacidad y un motor eléctrico potente, este SUV eléctrico ofrece una aceleración suave y rápida, un rendimiento sorprendente y respetuoso con el medio ambiente. La capacidad de carga rápida permite recargar las baterías en cuestión de minutos, facilitando los viajes largos y la vida cotidiana. En el interior, el ID.4 2023 deslumbra con su enfoque en la tecnología y la conectividad. Una pantalla táctil central de gran tamaño actúa como el centro de control, brindando acceso a funciones de infoentretenimiento, navegación y opciones de personalización. Además, características avanzadas como la asistencia al conductor, el reconocimiento de voz y la conectividad con dispositivos inteligentes se combinan para crear una experiencia de conducción moderna y cómoda. A pesar de su tamaño compacto, el Volkswagen ID.4 ofrece un interior espacioso y cómodo. Los asientos ergonómicos y los materiales de alta calidad crean un ambiente acogedor, mientras que el diseño inteligente del espacio maximiza la capacidad de carga y la versatilidad. Ya sea en viajes largos o en desplazamientos diarios, el ID.4 ofrece un nivel excepcional de comodidad para conductor y pasajeros. El Volkswagen ID.4 2023 no es solo un vehículo eléctrico. Es un símbolo de la visión de Volkswagen hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Con su diseño innovador, su rendimiento impresionante y su tecnología avanzada, el ID.4 demuestra que la movilidad eléctrica puede ser emocionante y práctica a la vez.